Música Y hola a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy M.Prim y estamos aquí en los Sims 2 Recordando mi infancia esta serie que tanto, tanto, tantísimo me gusta De verdad no sabéis lo feliz que me hace volver a jugar a los Sims 2, es que es, es genial Y que os guste a vosotros, me hace muchísimo más feliz todavía Bien, en el episodio anterior tuve un pequeño problema con el programa de grabación que estaba usando Uso varios y ese día me dio por utilizar otro diferente y me jodió porque se me borró la voz y empecé a hablar como un pitufo Cosas extrañas hizo esto Y bueno, lo que no visteis fue el final en el que cambió un poco el look a Gilberto y le puse así, o sea, con un poquito más de barba Y le cambió el peinado, ni más ni menos Así que este es nuestro Gilberto de siempre Y bueno, pues aquí está, aquí está leyendo No le he jubilado todavía, pero, ¿por qué? Pues porque luego, porque es un pesado Porque sí, son pesaditos y es lo que tiene Bueno, está estudiando mecánica, así que que siga estudiando mecánica Y me da miedo encender el árbol porque siempre se prende fuego Entonces, bueno Eh, Shia, ¿qué pasa con Shia? Pues Shia, aquí anda Eh, que acaba de comer y no sé dónde va ahora, ¿dónde vas? Meter en la cama Pero si está tu hija ahí dormía La va a arropar, mirar Oh, la está dando un besito Oh, qué tierno Qué hermoso, qué hermoso Me encanta, me encanta Vale, cosechar y regar Ok Eh, y ya anda el bol del pobre gato que tiene hambre, seguro O sea, seguro que se ha muerto de hambre, ahí le veis El pobre gato ¿Dónde está? Dormir Estará durmiendo en alguna parte Eh, Denise Junior, ¿qué está haciendo? Está, eh, jugando a los Sims Toma en la calle Muy bien Mirad cómo juega a los Sims Mira, mira, está creando un Sim Gilberto ha ganado un punto de mecánica Leyendo un libro Ah, perfecto Hemos subido la esta Sí, ok Vale, ahora te toca hacer un poco de físico Deja eso Ya sé que estás un poco ancianito Pero tú puedes con todo Hacer ejercicio Venga, dale Que tú puedes Eh, querida Llenar bol Ok, bueno Pues tú llena el bol, tranquilamente Que no pasa nada, eh No pasa ni media Estamos a punto de llegar al verano Y cuando cambiemos de estación Voy a quitar la decoración navideña ¿Vale, chicos? Eh, porque la puse más que nada Para llegar a Papá Noel Y por estas fechas Y así que bueno Habrá que quitarla Porque en verano Como que no pega mucho ¿Vale? Y voy a apagar los radiadores Que tengo aquí encendidos Apagar Eh, los voy a apagar todos Espérate Apagar Porque si no luego Cuando llegue el verano Van a tener muchísimo calor Es esta apagada ¿Vale? Y no es plan Eh, apagar Y apagar Como veis La temperatura de aquí Esta de aquí Si lo pongo Si los dejo encendidos en verano Se achicharran vivos Los pobres Vale, ya están todos El gato está ahí durmiendo Tranquilamente Pero bueno Dejémosle dormir ¿Qué vas a hacer? Contar chiste A tu hija Bueno, pues contar el chiste Que quieras Me parece estupendo Eh, bueno Voy a abrir la tienda Por ya Porque me parece feo Y lo que voy a hacer Es quitar la caja registradora ¿Vale? Y voy a despedir Al servicio Al servicio Bueno, al servicio A la que hacía De caja registradora ¿Vale? Así que voy a Bienes inmuebles No Negocio Llamar a todos Contratar empleados A ver si hay uno De reponer Y si no Pues lo va a hacer Alain Aunque tampoco es muy necesario Todo se ha dicho Voy a Y voy a abrir la tienda Quizás es un poco pronto A abrir la tienda Pero me da absolutamente igual Así que Negocio Llamar a los empleados Y luego vamos a abrir el negocio Ok A ver negocio Me parece muy bien El señor Yeti Está durmiendo Que se va a despertar ya Por cierto Así que le vamos a dar A que use eso Que haga pipis Tú estás durmiendo ¿Vale? Te vas a levantar también Así que usa esto Ducharse Y luego friega el suelo Por favor Te lo pido Y esta mujer Que está aquí Super viciada A los Sims Eh Bueno Contratar A ver Insignias En ventas Nivel oro Mmm Interesante Pero Nah Nah Nadie No nos interesa a nadie Apagar Tienes un poco de hambre Lo sé Venga Vente a coger un plato Denisse Y luego Te pegas una ducha Y te vas A dormir Oye ¿Por qué no puedes dormir? Niña Niña Que tienes que en jule Es verdad Bueno No pasa nada A ver ¿Cómo andamos? Abre tú Una mofeta Oh no Por favor Fuera Que como te escupa Es que chicos Las mofetas Son muy graciosas Todo lo que queréis Pero si una sim Por ejemplo Le acaricia O le toca un poco la mora La mofeta Le echa la peste Y bueno Hasta que se quita el olor A De A pedo revenío Básicamente De los sims Pues o sea Tela 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 La luz de sexta era Creo que la que se encargaba De ahí Aunque ya Ya la verdad es que No me acuerdo Aunque le voy a poner aquí Por ejemplo A ver Asignar tarea A Heidi ¿Quién era la de Era Heidi? Yo no me acuerdo A ver Eh Dirección Asignar Tomarse Elegir uniforme Prescindir Cambiar salario ¿Quién era la que se dedicaba? Espérate Que lo voy a comprobar Vale La Heidi Berlinga Era la de Proporación en flores Era la Heidi Y esta Era la Lourdes Vale A la que voy a despedir Es a esta A Lourdes Dirección A la calle Supongo que será Despedir eso ¿No? Espérate Que lo estoy seguro Dirección Eh Asignar tarea Pues sí Te vas a ir tú A la calle Y esto Asignar tarea A Heidi Preparamos Ramos de margaritas Ramos de margaritas Ramos de tulipones De rosas Oye 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 Ala Estar despedida Lourdes Adiós Lourdes Que adiós Venga Hasta luego Vale Ahora al no tener Que cruel soy a veces Ahora al no tener Caja registradora Vale Eh Esto golpear pecho Porque The fuck Pero que Rock se está muriendo De hambre Pero si Yo he echado aquí Comida No Le he echado comida Yo no sé Porque Porque eso Que cosa más rara Por Dios A ver Sia Que tienes que vender Y todo eso Eh Creo que no queda nada Por reponer Que está todo bien Reponer A ver Reponer Creo que si No estoy yo del todo seguro Pero creo que No hay más objetos Ah vale Porque son Es de eso Vale 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 No pasa nada Vale Vamos a hacer unas ventas Una venta básica Vale Y ahí también le vamos a hacer unas ventas Vamos a hacer una venta básica Vale Ok Eh El señor Yeti Como no está haciendo nada De la vida Ahora mismo Pues Lo que se va a dedicar Es a vender También Vale Eh Va a venir aquí Señor Yeti Venga usted para acá Y vas a vender A este A este A este cliente Vas a hacer una venta Vas a deslumbrar Venta Deslumbrar Venta agresiva A ver A ver como Como la deslumbra ¿Quién te va a decir a ti Que te va a vender una flor Un Yeti Es que tela Bueno Yo creo que le ha convencido Sí, sí Maravilloso Toma que toma Vale Venta Deslumbrar Y a este Vas a deslumbrarle también Bueno Que se tiene que ir a trabajar Dentro de poco Ponte a bailar Venga Discoloco Vale Venga Bailar Oye ¿Y tú? ¿Qué es de tu vida? Vale Necesitas usar esto Ducharte Regar No Cosechar Regar Y Ponte A comerte Una de estas Por ejemplo Oye Si ya Venga Tú también Coge unas galletitas Coger un plato Toma Otra venta Maravilloso Vale Reponer Por favor Repone eso Además que Te vas a tener que ir a trabajar ya Venta Deslumbrar Por favor Deslumbra Deslumbra a este cliente Que hay que comprarle Todas las cositas Espero que esto funcione De verdad Venga Dale Se ha emocionado Se ha emocionado Muy bien Uy por dios Que bien nos viene Todo esto Ahora Genial Tú tienes que ir a trabajar Venga Corre A trabajar Y tú también Tienes que irte a trabajar Uy tienes calor Es que ya va haciendo calorcillo Yo creo Con esto de que es primavera Oye ¿Tú qué haces ahí? Que te has metido en mi casa Ventas ¿Puedo ayudarle? Cálmate Ana Por favor Cálmate Oye Oye ¿Tú no tienes que irte al colegio? ¿Cómo va el tema? Pregunta ¿Qué hace ¿Qué hace Denise? Denise está usando El váter Vale Y tú vas a ayudar A tu cliente A vender Pedir que muestre objeto Vale Le vas a pedir Que Ayude Vale Bueno ¿A dónde te llevas Al cliente Querida? Ahí está Ventas ¿Puedo ayudarle? Tras aprender Metes un poco La mentalidad del consumidor Si ha inventado Una venta agresiva Con la que presionar A la clientela O ahuyentarla Esto está bien Vale Una insignia de talento Vendedor de plata Ok bien Hemos aumentado eso Vale Eso está genial Vale Vamos a ver A practicar La venta agresiva Con este cliente Vale Tenemos un punto de eso Que lo vamos a gastar Vamos a exigenar Tarea a Heidi Hacer ramos de margaritas Porque las necesitamos Así que a ver Si para de hacer eso Y vamos a aplicar Este punto Que tenemos En alguno de estos Bien Vamos a ver Reputación excelente En conexiones Se está corriendo la voz Sobre la continua mejora De tus dotes empresariales Ahora disfrutar De una mayor ventaja inicial De todas tus nuevas relaciones Eso está bien Evaluar deseo El deseo del cliente Supongo Descuento al apreciado cliente Bien hecho La creciente fama De tu comercio Ha reportado una bonificación Por parte de Y esto que nos dan dinero ¿No? ¿O no? Proveedores A tu proveedores Les encanta Presumir De que eres cliente Suyo Disfruta de este descuento Ah, es este Nos han dado Dos mil simoleones Como veis Eso Lo que acabamos de elegir Nos da dinero Ramo de margaritas Que sea Este así Y No Que sea amarillo Y esto va a ser Blanco Dale Bien Hemos hecho una venta Fenomenal Ventas Venta agresiva Venga, dale Uy, uy Lo que estamos vendiendo Hoy, chicos Mirad Lo que vamos teniendo El flujo del dinero Que tenemos aquí Que maravilloso ¿Tú qué haces, querido? Heidi Está haciendo margaritas Me parece muy bien Ah, están todos trabajando Y tal Y haciendo cosas Menos Menosía Bueno, si ya estás trabajando también Que leches Ventas Vamos a hacer una venta Ofrecer Bueno, vamos a hacer una venta A ese señor Vamos a ver Que tal se nos da Esta ventita Yo creo que todo Que va haciendo Heidi Se nos pone aquí A ver Sí Sí, sí, sí Oh, qué bien Vale Oye, lo que vamos a hacer también Es poner en venta Todas estas cosas Que cogimos por aquí Cuando nos fuimos de vacaciones Absurdas Como ya solas Pues las vamos a poner por aquí El mapa no El gallo este Debe colocarse en el exterior Ah, el gallo Vale Vale, bueno Mapa madriguera oculta ¿Esto qué es? Mapa madriguera oculta No Esto es otro mapa No sé si los mapas Estos se podrán vender Espero Creo que no vaya Las piedras las puedo vender En serio En serio En serio puedo vender Las piedras Bueno, pues voy a hacer Un muestrario de piedras Para el jardín Y las pongo en venta En serio Qué cosas, eh Qué cosas Y vamos a poner El simoleón este Vendido En la pared No puedo No puedo Sí, sí, sí Que podía yo poner eso Por ahí Bueno, da igual Eh, venga En venta Tras Tras Y tras Y esto también lo vamos a vender Ahí está Y el gallo también lo vamos a vender Vale Eh, quizás tendría que poner alguna decoración más para vender Y utilizar el espacio ¿No creéis? A ver Quizás una superficie Vamos a ver Si ponemos Encontramos por aquí Eh Un helicóptero No tenemos ni dinero Para comprarse un helicóptero Como para ponerle en ventas Eh, no A ver Mario Céntrate Eh, yo creo que está Está por aquí ¿No? Tin 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 Tiroito tiro tiro Aquí está Vale Eh Esto no entra ahí ¿Cómo va? No ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Pero si pongo el move objects Move objects on Bendito truco A ver Esta es larga Creo que aquí Sí que me va a dejar Creo Solo creo La sillita esta Bueno, la voy a dejar ahí Todavía Vamos a ver Vamos a vender Algunos objetos más ¿Vale? ¿Os parece? Eh Por ejemplo La estrella esta Súper bonita De la vida También Y esto de navidad No Pero estas campanitas Con unas poquantas flores Pues también las vamos a poner en venta Porque está muy Está muy pedido Últimamente Esto para el jardín También lo vamos a poner El freezer bunny También lo vamos a vender Eh ¿Qué más? Eh ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Una gatita Sí, una vaquita Vale El soldado de plomo No Porque es un poco horrible Eso tampoco Algo que tenga que ver Para el jardín Ya que estamos Lo que sé ¿Sabes? El gallo ese ya sí ¡Un cerdito! ¡Qué hermoso! A ver ¿Qué es eso? Un alien Un alien No A ver ¿Qué más? Oye ¿Esta roca? ¿Qué es esto? Mira Este sí que me deja ponerlo ahí Así que Lo voy a poner ahí Absurdamente puesto Pero bueno Lo voy a poner en venta también Porque estos sims Necesitan cualquier cosa Así que Lo ponemos en venta Y ya está Esto Para que lo pongan en el jardín También cuando sea navidad Pues también Yo que sé Yo que sé Yo que sé La cosa esta También Venga Y lo ponemos en venta todo Uy En venta En venta En venta El Chris Erbani Por supuesto Los Pedrus Los Piedras esas también Y eso Venga Hemos aumentado un poquito El tema para vender Ahora hay más cosas Para vender En la tienda Este Este está un poco A ver Vamos a hacerle Una venta agresiva A este señor Esta la he comprado Bien Maravilloso Se la he llevado Oye cliente Es que por aquí También tengo cosas Y suelen ser las más caras De hecho Las que tengo que ir fuera Ven Ese cliente Ha salido Y se la ha cobrado ¿Veis? ¿Veis como lo cobra? Bien Funciona Funciona Por fin Nunca me atreví a usarlo No sé por qué La verdad Si lo tenía instalado Pero en fin Oye Tú por qué Has dejado de comprar Venta A ver Vamos a hacerte Una venta básica A ti también Ya la he comprado La he comprado La he comprado A ti Una venta agresiva Porque antes Has dejado de comprar Y eso no me gusta Uy, uy, uy Se ha cabreado Se ha cabreado ¿Dónde vas? Vamos a hacer Una venta básica Este señor Ah, no está perdido Entusiasmo en los juegos Cállate Empezar Bien Bien, bien, bien Bueno chicos Vamos a dejar Este episodio por aquí ¿Vale? Veis que vamos teniendo Bastante flujo de dinero Estamos teniendo Bastante ganancias hoy Ha bajado un poco Al comprar todas estas cosillas Pero no pasa nada Porque lo iremos recuperando Y además Que no tenemos Las cosas caras De momento Así que bueno Con la apertura hoy De la tienda Que la verdad Tenemos un montón de clientes Espero que os esté gustando Este episodio Y nos vamos a ver En el siguiente Que será el 32 Así que Muchas gracias Comenta Ya sabéis Que es muy importante Que también compartáis el vídeo Que le deis a like Para seguir apoyando la serie Y suscribiros Si no lo estáis Porque me hace muy muy feliz Y nos vemos en la próxima Adiós Mua Mua